de la zona del noticiero para ir a evaluar la erupción de Don Boscan. Solo que le llevara una persona, le dijeron a mí que mandarán un camarógrafo en torno a Diego y ante el cuestionamiento que Diego no dijo, si el trabajo en televisión debe saber manejar un buscan. Esa era su gran obsesión, el detalle. Veía cosas que ninguno de nosotros había tenido en cuenta. Tenía la enorme capacidad de entender cualquier noticia y de traducirla en imagen y en narración para televisión. El proyecto es Colombia al país y lo movemos entre todos. Yo creo que Luis Calle tenía un propósito en su vida. Una razón de ser y era el de mejorar a los demás. No solamente yo, Manuel, sino que nosotros profesionales de la televisión podemos decir sinceramente que gracias a él somos mejores. Luis fue un verdadero amigo para mí y cada conversación que tuve con él fue una experiencia en la que yo salí un poquito mejor. Él me decía qué es lo que hacía bien y también qué es lo que hacía mal, que tenía que mejorar en todo. Y por eso siempre. Cuando vieron los canales privados, fue en ambos canales de la televisión, primero en RCN Televisión y desde el año 2003 en Caracol Televisión. Y no solo en las noticias, la presencia de Luis se sentía también en las grandes transmisiones. Estuvo detrás del diseño, de la planeación y de la puesta en escena de las grandes coberturas deportivas. En esas transmisiones, como también en noticias, no había detalle que no se le escapara. Un plano que no cuadraba, una luz de más, un enfoque que le parecía raro, un sonido que le parecía extraño. Cuando eso ocurría, lo alertaba de inmediato, sin filtro y sin reparo al dinero. Su ojo visor y su agudo sentido periodístico y estético, que cultivó durante toda su vida, lo aplicaba a carta cabal con el equipo. No se va un jefe, se va un amigo, pero principalmente lo tuve como director del noticiero 24 horas en los años 90. Y aprendimos de él, el que primero había que pensar en el televidente, que cualquier producto tenía que estar montado pensando en el que estaba al otro lado de la pantalla. Por eso, porque era supremamente sedoso con todo lo que tenía que ver con el producto final. Y de él aprendimos justamente eso, el ser grandes profesionales. No va a ser mucha falta en los retos que vienen. Dios lo acoja en su seno. Pásenlo a la luz calle. Seguimos con las noticias en Hechos Domingo. Expresamos nuestras condolencias a nuestros amigos del grupo Caracol TV en Colombia por la irreparable pérdida de las noticias y deportes de esta cadena hermana de Colombia y gran promotor de la Alianza Informativa. A nombre de Latina Televisión queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Caracol Televisión por el fallecimiento del doctor Luis Guillermo Calle. Sus ejecutorias serán bien recordadas. Especialmente su gran obra, la Alianza Informativa Latinoamericana. Un hombre de los tiempos, con una visión que muy poco tiene en esta industria. Pero don Luis tenía el mundo en su cabeza y por eso Caracol Televisión firmó Acuerdos con la capacidad y afroecimiento del doctor Luis Guillermo Calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luis Guillermo Calle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dice que se ha conocido. Con la compañía de Luis, un saludo, y le reunió a varios ocasiones a hablar de la AIEL y la cooperación internacional. Estas organizaciones que tuvo de poder entretener y usados en puedo entretenir. Estas situaciones son tan indivisibles y interesantes con las milagres. Gracias por ver el video Nunca olvidaremos sus enseñanzas, sus palabras de aliento en medio de la pandemia y las inagotables lecciones de periodismo, de publicidad, de honestidad y de amor al oficio que recibíamos de usted todos los días y a toda hora Él nos enseñó como hacer buen periodismo para televisión sin amiguitos Y con una relación impecable porque Luis, obsesionado y además escribía como los dioses Toda mi carrera y la de una legión de colegas que tuvimos la fortuna de conocerlo y de trabajar con él y de aprender hasta de sus regalos Además les digo, no fueron pocos, quedamos huérfanos de amigos Y sobre todo huérfanos Un reto sencillo y directo que nos deja una huella y un hueco enorme en el corazón Luis Calen tenía, estoy segura de su grupo responsable por el área Luna Él era capaz de bajar un satélite desde cualquier lugar del mundo Y además acá no lo que estaba sucediendo Luis, no es Siempre detrás de cámaras, siempre pendiente, siempre en la jugada Con inteligencia, olfato, criterio y ese sentido agudo para entender cada una de las fases del oficio de contar noticias en televisión La mejor manera de honrar a don Luis es con nuestro producto Es seguir haciendo un noticiero honesto para la gente, con periodismo transparente Principios que a todos nos inculcó y que hoy son nuestra carta de navegación Hasta siempre don Luis Aquí estaremos honrando su memoria y su legado con lo que más le gustaba a usted Aparte de estar con su familia, haciendo noticias en televisión Desde hoy las noticias siempre seguirán en su honor don Luis A las 5 y 30 de la mañana con mucha más información Ya había los informantes, esto es Noticias Caracol Primero en noticias A la opción Dios informantes En estas listas sigamos viendo lo mejor Este programa es familiar para todas las cosas Contienes en la violencia, no contienes en el resto Debe ser visto en compañía de la cultura Los títulos de la voz Ustedes Caracol Para ti que tienes tu voz Para abundante Los tampones Superflux absorben mucho más que un tampón super Para nosotras, nosotras Ya les desplazes williamas en la música Suena Muy buenas noches y bienvenidos a los informantes, aquí estamos como siempre y como todos los domingos con tres grandes historias. En 1997, dos sicarios dispararon a sangre fría contra el concejal del pueblo Guajiro de Barrancas, Luis López, un crimen que nadie quise investigar y que no impone durante años. Su hija Diana López Uleta, que algún día lucharía para que se hiciera justicia, costara lo que costara, ha cumplido su promesa al pie de la letra. No solo se hizo periodista para poder investigar el caso de su papá, sino que fue parte activa en el proceso en el que condenaron al asesino. Una reportera con corazón, pero sobre todo con tremendas agallas. ...se serviría para que todo, desde buscar petróleo en el fondo del mar hasta rescatar damnificados huracanes. Claro, sin navegar, porque lleva dos años anclado en la bahía de Cartagena sin poder moverse, porque el sistema de propulsión no sirvió. La Armada dice que la compañía inglesa que lo vendió débil, pero la Escalía y la Contraloría están pidiendo explicaciones a los oficiales en Colombia que hicieron la compra de este barco que costó 14 millones de dólares y que no anda ni pa' adelante ni pa' atrás. Margarita Posada lleva años tratando de domar una larga depresión con una personalidad bipolar con altas dosis de relaciones tóxicas, trago y toda clase de... ...esos mejores consejeros para salir del odio. Pero como Lalita, como le dicen todos, es sobre todo una mujer valiente, llena de sensibilidad y un talento enorme para escribir, escargó en la herida y aprovechó su oficio para sanar un poco. El resto lo ha tratado con terapias, medicamentos, medicamentos y un remedio enorme que la tiene lúcida y con muchas ganas de vivir. Empecemos. En las últimas consecuencias, mirando de frente al miedo, pero dispuesta a descubrir la verdad. Llegó a mi aburro, comprobó que todo es posible, si se hace en el nombre del padre. Cadáver de mi papá. En el carro de la funeraria, el primero que se levanta y que esté en la puerta de la casa de mi abuela es Kiko Gómez. Y dice, mataron a mi mejor amigo. Y él, inclusive, amaneció en el velocho. Y yo no sé cómo puede una persona hacer eso, yo creo que es un psicópata. Un asesino carga el ataúd del hombre que mandó cuando más se luce un discurso pomposo frente a la familia del difunto. Luis López, tu juventud se deslizó en la vida de este cuerpo. Poné una bandera de Colombia sobre el cajón. Y muy solemno, acompaña el cuerpo hasta que queda bien enterrado. Que una bala de asesina se convirtió en marco. Levantan la bolsa. Para... Y el jefe que está ahí viéndolo, eso me aterrorizó. Ahí no hubo otra película sobre la mafia siciliana, pero no sucedió en Colombia. Y en este caso de la vida real, el hombre señalaba de acompañar a sus víctimas al señor Francisco Kiko Gómez. Y fue gobernador de la Guayaquil. Con la fortaleza y con la conciencia tranquila. Se volvió un hábito que él fuera a los velorios de la gente que él mandaba asesinar. Cuando yo lo vi, echando el discurso, me dio ira. La periodista Diana López Zuleta sigue aterrorizada con las escenas del funeral de Luis López. Su papá. Él llevó 23 años muerto. ¿Y qué cómo dice? Es un político grandote y poderoso y cargó su ataúd. Pagado de una condena de más de 50 años por el asesinato de López y otra larga lista de crímenes. ¿Cómo matan a su papá? Lo matan dos sicarios que habían estado usnirando todas las rutinas de mi papá. Entra el sicario y le dice, Luis. Y él alcanza a medio ladear y le disparan. Mi hermana, de años, alcanza a decirle, papi, te matan. Diana tenía 10 años cuando mataron a su papá. En 1997, López no solo ocupaba unas curules en el Consejo del Pueblo Guajiro de Barrancas. También era firme candidato a la alcaldía. Un puesto que en ese momento ocupaba a Chico Gómez. Ese antiguo compañero de parranda convertido ahora en rival político. De hecho, yo en mi campaña juntos cuando mi papá se lanzó al consejo, él se lanzaba a la alcaldía. Y es más, el día de las elecciones que ganaron se le dieron en la casa de mi abuela. Empezó la relación a distanciarse cuando mi papá comenzó a denunciar. Los recuerdos de la muerte de su papá son vagos. Diana no entendía mucho entre tantos abrazos y tantas lágrimas. Pero siempre supo que después de esos dos disparos, nunca volvería a ser. Estaba muy alegre en esa época. Me volví como una persona muy taciturna. Yo en ese momento no hice el duelo. Estaba en shock. Tenía miedo de todo y de todos. Veía tabudes en las sombras de los árboles. Soñaba con muertos, con su papá. Y cada tanto se le venía a la cabeza la última vez que lo vio. La cadenita de oro que le regaló su cumpleaños y que todavía usa con orgullo. Y esa frase premonitoria que dijo él esa última tarde juntos. Él de alguna manera se estaba despidiendo porque lo sentí más cariñoso que otras veces. Él estuvo sentado en frente de mi casa donde la vecina. Le dice a ella, ella es la que me va a defender a mí. Yo fui temeraria y que yo sentía que era lo que me correspondía como hija. Nadie era capaz de ir al juicio, ni de declarar contra él, ni de defender la memoria de mi papá. Yo sentía que yo tenía como ese compromiso. Por ejemplo, contactos para archivos de periódicos de la guajira. Para cumplir con ese compromiso de sangre, está el último de la que parte de esa pesquisa digna de un detectivo profesional, consistió en leer decenas de veces el expediente de acusación contra el verdugo de su padre. Un dibujo que hizo el médico forense. ¿Cuántas páginas leyó de expedientes y otros papeles para hacer su investigación? ¿Cuántas páginas leyó de expedientes y otros papeles para hacer su investigación? Con las pistas que al final las llevaron a reconstruir la historia de un crimen que duró años sin el público. Yo hablé inclusive con el que le puso la anestesia a mi papá, con el medio, hablé con mucha gente del pueblo. Mucha de esa gente me habló de forma anónima. ¿Y cómo no iba a recortar tu miedo si Kiko Gómez llegó a aparecer intocable en la guajira? Un político todopoderoso que no solo tenía un apoyo popular inmenso, sino que movía a su antojo los hilos del poder. Y según los fallos de la justicia, también los hilos del crimen. Él creó un estado paralelo. Cuando digo estado me refiero a la policía, al ejército y a todos los gentes que estaban en la maestría. No investigaba sus delitos, se los archivaban todos. No iba a saber eso y no iba a hacer nada al respecto. Por eso, mientras continúa con su propia investigación, decidió meterse de cabeza en el juicio contra Gómez por el asesinato de su papá. Pero al principio solo asumió un papel secundario. Lo que hice fue pedirle a mi familia y pedirles que me declararan, por ejemplo, mis hermanos que habían estado ahí presentes, mi abuela, mi tía. Pero Diana sentía que no podía quedarse así. Tras bambalinas y alentada por un colega que llevaba años escarbando las fechorías de Gómez, se hizo protagonista. Tanto que en un punto se convirtió en la parte civil del proceso. Es decir, fue reconocida como la representativa. Esa decisión la tomé después. Después de que me dijeran, mira, nosotros no nos vamos a meter ahí porque no queremos terminar muertos. Es decir, más que un miedo a Kiko Gómez, era miedo a morir o que mataran a más gente de mi familia. Pero en el momento del crimen de su padre, Diana no tenía ni idea de quién era ese tal Kiko Gómez, el señor alcalde de Barrancas. Eso sí, poco después ya muchos en el pueblo decían, con la naturalidad de que encomento a partidos de fútbol, ya lo cual lo habían matado por atreverse a cuestionar a Gómez. Un familiar me dijo que a mi papá lo habían matado por política. Y yo claramente entendía qué era eso de política. Y me dijo que había sido el alcalde. Porque si fue el alcalde, ¿por qué no lo apresan? ¿Y por qué no lo ponían preso? Porque nadie se atrevió a denunciarlo. El proceso de un fiscal de San Juan, y ese fiscal no investigó nada. Unos meses después, lo mandaron a archivar. Y de acuerdo a las circunstancias de cada alcalde, por ejemplo, archivado o no, el rompecabezas del atentado contra Luis López no parecía tan difícil de armar paradía. Después de los políticos, López hizo rellenar a Martín y yo a los que investigaría algunos contratos sospechosos de la alcaldía de Kiko Gómez. Para rematar, se convirtió en el candidato de la oposición para sucederlo. Y eso para muchos sonaba traición. Quería llevar estas denuncias ante la Procuraduría, la Contraloría. Eso fue como el detonante para que lo asesinaran. Eran tiempos difíciles para la Guajira. Los secuestros, las extorsiones, los atentados. La prensa retrataba un departamento sangriento y corrupto, donde los paramilitares lo controlaban todo. Ponían y mataban alcaldes y concejales a su antojo. Sobornaban policías y masacraban campesinos para quedarse con su tierra. De hecho, se tomaron barrios, se tomaron zonas del pueblo en las que uno ya no podía transitar. Los paramilitares llegaron a imponer todo, inclusive los horarios en los que uno podía salir. Eran tal la cevicia y el cinismo que se vivían en el momento, que se volvió de los criminales celebrar las matanzas con panas de la ronda. Es decir, el whisky y la colombia. Ellos celebraban la muerte y celebraban los asesinatos como si fueran triunfos. Mejor dicho, un triunfo de la selección Colombia. El de mi papá también lo celebraron. ¿Cómo? Lo celebraron en la casa de Kiko Gómez. Y él allí dijo, yo maté a ese hijo de puta por sapo. Diana creció de luto y desde que era una niña vestida de negro, supo que algún día lucharía por hacer justicia en el caso de su papá. Y se armó para lograrlo. Pero no con pistolas y municiones, sino con el poder de la pluma. Yo estudio comunicación social y periodismo impulsada por ese deseo de contar la historia. Lo enfrentó, lo miró a los ojos. Pero a la hora de hacerle la pregunta clave, las palabras se le fueron a quién sabe a dónde. Yo dije, esta va a ser la oportunidad de yo preguntarle, ¿usted por qué mató a mi papá? Era la primera vez que lo veía y que lo tenía frente a frente. Y en ese momento ya cursaba una investigación en contra de él. Pero yo no era capaz, yo no fui capaz en ese momento. Es la representación de la dualidad del ser humano. Y por eso te digo que da más miedo. Pasaron los años y las palabras siguieron a todas. Diana se convirtió en el que yo.